¿Qué es el primer año que se conmemora el Día Internacional de la Sanidad Vegetal? Este es el primer año que se conmemora el Día Internacional de la Sanidad Vegetal. Esto fue decidido primero en FAO, a través de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y refrendado por Naciones Unidas. Creemos que es muy importante porque es parte de dar más visibilidad a la importancia de las plantas para el ser humano en general, y especialmente a la sanidad vegetal, a la sanidad y calidad de las plantas, tanto que cultivamos como fundamentalmente que representan alimento para el ser humano. El objetivo más grande es este, es dar mayor difusión, más concientización en general a la ciudadanía de los países, que todos conocemos, todos tenemos contacto con plantas, ya sea cultivándolas, consumiendo alimentos, pero justamente por tener un contacto diario a veces no le damos la relevancia que tienen. Se considera que un 80% de lo que consumimos como alimento es generado por plantas, en fruta, granos, harina, digamos, un montón de productos que obtenemos de las plantas. Para nosotros es importante difundir que llevamos adelante acciones, programas sanitarios, que tienen como objetivo bajar las pérdidas que tienen los cultivos a nivel nacional, pérdidas producidas por plagas, por enfermedades. Estos programas que llevamos adelante con los sectores productivos, con las provincias en el territorio, tienen ese objetivo, disminuir las pérdidas, por lo tanto tener más producción, tanto para el consumo interno nacional, que es muy importante, pero también como agroexportadores. Argentina es un país muy importante en la agroexportación. De hecho, en el último año exportamos unos 90 millones de toneladas de todos los productos vegetales. entre granos, frutas, etc. Así que tanto el consumo interno como las exportaciones son muy importantes para el país y por lo tanto tener cultivos sanos y productos vegetales sanos es clave justamente para tener más producción y de mejor calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!